Amigos de Boxeo de Knockout Informe, estamos aquí con Isaac Drago Muñoz. Isaac, bueno pues un terminado, un día más de gimnasio en el Miura Boxing, preparándote para la pelea del 7 de septiembre. Sí, así es, vamos el 7 de septiembre contra Alberto Mosca Martínez, ya tenemos confirmado el rival, ya estamos preparándonos mucho para esta pelea. Esta pelea pues importante para ti porque de ganar vas subiendo en los escalafones y proyectándote para ya sea una pelea de campeonato nacional, buscando ponerte en las listas de clasificaciones de los organismos para alguna pelea de oportunidad eliminatoria. Sí, así es, este es un gran reto para mí, vamos a pelear con un rival muy experimentado, estamos muy contentos con esta oportunidad, yo creo que esta pelea va a ser la decisiva para ver si puedo colocarme en los rankings y pues estamos listos, estamos trabajando muy bien para dicha pelea. Tienes de varias victorias consecutivas, la pasada fue ante un canadiense, un boxeador mucho más alto que tú. Sí, así es, Bradley Hamil, un rival muy muy complicado, zurdo, zurdo creo que a todos los boxeadores, bueno a la mayoría de los boxeadores se les complica un zurdo por el encuentro de guardias, pero gracias a Dios dimos una buena pelea y creo que pudimos llevarnos la mano en alto gracias al trabajo que realizamos en la gimnasia. ¿Cuánto tiempo le estás invirtiendo en esta preparación? Mucho, mucho, estamos trabajando a las dos y media de la tarde la preparación física y aproximadamente a las cinco y media, seis de la tarde estamos haciendo el trabajo técnico de boxeo. Estamos trabajando al día aproximadamente cuatro horas y media o cinco, independientemente de mi trabajo de oficina, pero sí estamos muy contentos con el trabajo físico también, me estoy sintiendo muy bien, estoy agarrando muy buena condición. Compaginando el trabajo con el trabajo del gimnasio y la carrera boxística. Así es, así es, correcto. Perfecto, Isaac, ¿cómo va ese récord boxístico? Mi récord profesional actual es once peleas ganadas, cero perdidas, uno empate y nueve heredillas por knockout. ¿Consideras que ya estás entrando a una etapa de experiencia y madurez boxística en el terreno profesional? Sí, así es, yo creo que ya estamos entrando en la etapa en la que ya van a venir rivales mucho más duros de lo normal, pero estamos muy contentos, creo que podemos sacar la mano en alto en muchos combates, ¿por qué? Porque la preparación que estamos realizando en gimnasio, pues es muy buena. A estos sparrings aquí en el Miura Boxing, ¿quién te ha estado ayudando? Bueno, me está ayudando Cristian Larrondo, es el principal que me está ayudando. Independientemente vienen algunos pesos completos, la verdad no conozco muchos sus nombres, pero vienen a veces algunos pesos completos a ayudarme, pero el que casi siempre viene a ayudarme es Cristian Larrondo. ¿Qué te dice Manuel Garrido? Que estamos trabajando, es un proceso, es un proceso en el que antes de correr debo de aprender a caminar y pues sí tienes mucha razón, yo creo que debemos empezar poco a poco, no desesperarme, no buscar, o en mi caso no buscar peleas que todavía, digamos, no pueda resolver, ¿por qué? Porque todavía estoy inexperto. Entonces, es un proceso, vamos caminando poco a poco, lento, dice, vamos lento pero rápidos. Perfecto. ¿Dónde va a ser la pelea? En el foro 360 en Naucalpan. ¿Y dónde puede conseguir la gente los boletos? En el gimnasio Miura Boxing aquí en Barranca de Muertos, esquina Barranca de Muertos y periférico, o en las taquillas del foro. Perfecto, bueno, amigos de Boxeo en Ocado Informa, ya escuchamos aquí Isaac Drago Muñoz. ¿Algo más que nos quieras comentar? No, nada más, no pueden faltar a esa función el día 7 de septiembre, golpe a golpe, va a ser una muy buena función. Te agradezco tus palabras para Boxeo en Ocado Informa y amigos, no se pierdan nuestra próxima entrevista y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Gracias. Saludos.